Queridos amigos, queridas amigas, Parashat Lech Lecha. Y hoy quiero hablar no solamente de ideas, sino de números. De números que son ideas. En esta Parashat comienza la Torah diciendo, Lech Lecha Meartsecha. A Kadosh Baruj Hu Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, de su casa, de su familia. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la promesa? Y te transformaré en un gran pueblo, en una gran nación. Significa que a Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham que será una gran nación. Quiere decir que el pueblo judío, el modelo del pueblo judío que a Kadosh Baruj Hu le prometió a Abraham, no es como a veces pensamos un pueblo judío pequeño, reducido, mínimo en sus números. Sino que el pueblo judío es Goi Gadol, una gran nación, un gran pueblo. Quiere decir que los números sí son significativos para el pueblo judío. En ese sentido hay dos versiones. La versión que piensa que los judíos, que el pueblo judío tiene que ser un pueblo reducido, reducido con personas de alto nivel, intelectual, personal, etc. Y la promesa divina en la cual realmente encontramos que el pueblo judío tiene que ser un pueblo numeroso. Sabemos que durante la historia el pueblo judío nunca fue un pueblo numeroso. Aún así, hoy en día que somos aproximadamente 14 millones de judíos en el mundo, aún seguimos siendo menos que lo que el pueblo judío contaba antes de la Shoah, del holocausto, que éramos 18 millones de judíos. Si hablamos de 14 millones de judíos hoy en día y lo comparamos a los sechinos, lo comparamos a otros países y estados que son centenares o billones de personas, realmente se trata de una minoría. Pero por el momento es una minoría que recibió casi 190 premios Nobel. Es una minoría que desarrolló un nuevo estado en la tierra de Israel. Es una minoría que logra cambiar el mundo en diferentes momentos de su historia. Y por lo tanto, el modelo del pueblo judío, tenemos que tenerlo presente, es lo que promete a Kadosh Baruj Hu Dios Abraham. Un gran pueblo, una gran nación. Espero que próximamente podamos llegar a ese objetivo y a ese modelo de pueblo judío. Shabbat shalom.